El 13 de septiembre se estrenó en México y continúa en cartelera la cinta El Niño que Huele a Pez, una comedia de Annelene Calimayor coproducida entre Canadá y México. El título y tema de la película tienen que ver con una enfermedad que efectivamente existe, el síndrome del olor a pescado o trimetilaminuria. Era una enfermedad muy rara, empecé a investigar, me gustó, yo quería hacer una película o una historia de alguien diferente o raro, y empecé a investigar y también me gustó que no se ve, ¿no? Esta enfermedad. Mika es un chico que huele a un pez. No huele. Y por esa razón, él crece isolado y alienado de sus amigos. Cuando va creciendo, pues llega el momento en el que le empiezan a gustar las mujeres y se empieza a tratar, pues obviamente se quiere, quiere tratar de entablar una relación con ellas, pero el hecho de que Huele a Pez se lo impide. Que es un pequeño museo en cualquier ciudad de Estados Unidos. Guillermo Garibay, pues yo soy fan de Mauricio Garcés. A mí me encanta Mauricio Garcés. Pero bueno, Mauricio Garcés no es cantante, entonces es una mezcla de como un Rafael de José José, del Puma con Mauricio Garcés. He lived here from 1968 to 1975. You the guide? Uh-huh. He begins to fight back against the reality which he has accepted his whole life, which is that he doesn't belong with the other people. He doesn't deserve to have somebody that will want to be around him. I've known you for 13 years, but that smile on your face is scary. You worry about me even when I'm happy. It's a girl. What girl? That smile on your face. What smile on your face? That... Hey! You're a really good swimmer. Creo que la anécdota es formidable porque habla de la aceptación. Change my diet, that's all I can do. I don't see any bread sign. Yo estoy muy contenta con esta comedia, no es de pastelazo, no es de carcajadas, ¿no? Es una comedia, bueno, con momentos como la vida, ¿no? Como dramáticos y gracioso.